hola chicos qué tal yo nada aquí yendo a la la meditación que empieza a las siete y media aquí en el retiro en madrid aprovecho que estoy aquí porque luego en alicante pues no encontré nada y me da rabia pero bueno no pasa nada no hay que enfocarse en eso ya ya nada hay que aprender aprender lo más que pueda para luego hacer si es un grupito yo lo siento que la luz va y viene siempre en este punto de ir a la calle voy más tranquilo pero no se me ve se va y viene pero bueno pues así no lo sé que claro como tengo la luz atrás pero bueno pues eso que aprovecho que estoy madrid que está mi maestro para aprender lo más que pueda hoy otra horita llovió antes tenía miedo que se suspendiera pero no hablé con él me dicen no tranquilo no sé qué es para llover vamos a hacerlo de lo normal y ese mañana claro mañana este retiro es largo que me interesa la verdad yo iré sobre las doce y media y acaba la a las siete y media y eso no la calle por va a gustarme porque se aprenderá a el vipassana comiendo mala parte de la meditación luego abra la comida y allí se se aprende el vipassana la técnica vipassana comiendo que luego en teoría el vipassana cada momento no ahora que yo estoy caminando estoy digamos no debería si uno utiliza el vipassana observar no no centrarme sino visualizar no visualizar que estoy aquí caminando observar como camino sujetando el móvil no como sujeto en la mano sujetando tengo que me pasen es visualizar para visualizar las cosas como son vale ahora mismo vale tal como son sería el vipassana vale por eso estoy aprendiendo no para que para poder enseñar explicar a la gente no sé que yo a veces me olvido de las cosas la estudio la ley o la practico pero claro practicando una cosa no pero luego claro hay que saber la teoría y la teoría con cara a mí siempre me costó no yo cuando estudio siempre me costó aunque las cosas me gusten yo me cuesta no acordarme de las cosas entonces eso ahora mismo también no estaría haciendo vipassana debería ser vipassana concentrarme visualizar y esas cosas entonces pues pues eso estoy muy contento la verdad aunque bueno salir de retiro un poquito triste pero no ya estoy mejor estoy aprovechando aquí en madrid así que la verdad que muy bien muy feliz aquí tengo mi maestro y claro él luego claro él hace meditación los lunes online solo que online claro yo trabajo justo me parece a las 8 de la tarde y yo claro yo trabajo no podré pero bueno él tiene vídeo hace sube los vídeos youtube podré seguir allí más una meditación si 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 la pone y eso así que no hay problema yo intentaré vale como en alicante no hay no hay nada vi que todos los tiempos están lejos cobran así que no yo yo no 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 pago para por eso no la voluntad está bien pero no ahora que te cobren el socio no socio etcétera algunos están lejos de la ciudad lo que están cerca no sé si es mi página pero ellos cobran así que paso entonces nada en cuanto yo esté listo puede nada intentar hacer un grupito para ir a veces a la playa meditar a la playa o si no ya se buscaría a otros otros sitios así que nada y pues eso ya os contaré vale contar también mañana que tal mañana ahora que seguro que muy bien y bueno así que mañana después de las media a veces algún vídeo os contaré la experiencia y eso ok bueno chicos nos vemos chau chau